Más tiempo de hacer el trabajo de acá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. ¿Qué es lo que se trata más de otro grupo? Decime. ¿Qué es lo que se trata más de otro grupo? ¿Qué es lo que se trata más de otro grupo? ¿Qué es lo que se trata más del grupo? Vos tampoco no conseguís nada, tratamos mal. si no tratas mal nosotros no tratacemos nada vos no tratas mal no está bien ¿me entendés? basta si nosotros te carenteamos siempre escúchame siempre firmo tu amigo siempre no me interesa siempre firmo tu amigo joven y si te fueron tratas mal te van a tratar mal así una mierda después nos vamos a callar no, 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 no vamos a callar no te vas a volver a hablar con el escenar nombre de nuestro grupo en tu puta vida si no quieres que yo te rompa tu cabeza ¿está bien? quedate ahí quedate ahí ahí te quedas